Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskimer no habla y estamos aquí con Fenix Ray, eh, Fenix Ray, que cada día lo digo peor, Fenix Ray Ace Attorney Y ya pues, me imagino que será en el, la última parte de este caso, 20 de Octubre, a las 10, Tribunal del Distrito, sala número 4 Y también Sr. Edgeport, su alegate inicial La acusación llama al estado a la Sra. Ibazquez La Sra. Ibazquez es productora y estaba presente ese día en la Caravana del Estudio 2 Que al testigo indique su nombre y profesión Ibazquez, soy productora en Global Estudios El día del asesinato estaba en la Caravana del Estudio 2 Fumando en un juzgado, eh En este caso a Edgeport se la están sacando de las casillas, joder, eh Los pantalones bajados, eh Los pantalones bajados, eh Los pantalones bajados, eh Yo estaba cansada, así que le pedí a Sal que me llevara. A las 14.30 hicimos un descanso de 15 minutos. Sal y yo comimos chuletas en la mesa de enfrente de la caravana. Encontramos el cuerpo de Jack Hammer después, cuando fuimos todos al Estudio 1. Eso es todo. Vale, ahora si no recuerdo mal, es la de Sal y yo comimos chuletas, presento el plato de las chuletas. Si no lo tengo yo mal apuntado. ¡Protesto! ¡Ja! Me lo imaginaba. Dice que comió una chuleta. ¡Pero yo digo que no lo hizo! ¿De qué está hablando Sir Wright? Fíjese en esto. ¿Es un plato? Este plato estaba en la mesa de la zona de empleados. Como puede ver sobró un hueso bastante grande. Señor Wright, debo recordarle que era una chuleta. Eso es lo que quiero decir. Recuerden, la señora Vázquez y el señor Manela comieron en una mesa frente a la caravana. Pero no había ningún hueso sobrante en los platos. Los platos estaban vacíos. Señora Vázquez. Dígame, ¿cómo se puede comer alguien una chuleta sin que sobre un hueso? Creo que se... que se como. También se comió el hueso. Comió chuleta deshuesada. No se comió la chuleta. No comió ninguna chuleta durante ese descanso. Cogió su chuleta y la tiró a algún sitio. Como por ejemplo, al incinerador. Ya, entiendo. ¿No es evidente, su señoría? Encontrarse con el samurái. Ella se encontró con el samurái de acero. Silencio. Está usted diciendo... Sí, su señoría. Cuando la señora Vázquez salió de la caravana para comer la chuleta. Se encontró con el samurái de acero. Y fue entonces cuando lo hizo. Lo mató con sus propias manos. Señor Wright. ¿No se supone demasiado? ¿Qué clase de maniobra se trae entre manos, Wright? Deja que diga lo que quiera. ¿Afirma que yo lo hice? Sí. Fascinante. Y yo que pensaba que hoy sería otro día aburrido como los demás. Muy bien. Veamos quién de nosotros dos es el más listo. Vale. Cuando quiera, Vázquez. Buena suerte, Nick. Veamos. ¿Cómo se llamaba el arma del crimen? Oh sí, la lanza del samurái. ¿Y? Como podrá ver, soy una mujer de corta estatura. ¿Cómo podría yo empuñar una arma tan pesada como esta? No pudo hacerlo, ¿no? Creo que habría tenido bastantes dificultades para utilizarla como arma. Como casi todo el mundo. ¡Ja! ¿Lo ve? Sí. Sin embargo, eso no tiene ninguna relevancia. O sea, la lanza del samurái no fue el arma del crimen. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? La lanza apareció junto al cuerpo de la víctima. Tengo una prueba, su señoría. Puedo demostrar que la lanza del samurái no fue el arma del crimen. Y presento la lanza del samurái. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Presento la prueba. La supuesta arma del crimen. ¿Pero si es realmente el arma del crimen? No tan rápido. ¿Recuerdan que esta lanza se rompió durante el ensayo de las escenas por la mañana? Sin embargo, alguien la arregló. Fue la vigilante. Ella la reparó con cinta de sila. Ahora díganme cómo es posible que alguien apuñale con esto a una persona que lleva un traje grueso. ¡En el pecho! Orden en la sala. Señor Wright, ¿a dónde quiere llegar? Piense lo que... ¡Silencio! Soy la testigo y quiero que se me escuche. ¿Está bien de la cabeza? ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Si la lanza del samurái no fue el arma del crimen, entonces ¿cuál fue? ¿Cómo fue asesinado al Hammer? Bien, señor Wright. ¿Puedes decirnos cuál fue el arma utilizada para matar al Hammer? Claro que sí. ¿Haría una afirmación así si no pudiera decir cuál fue el arma del crimen? Me temo que su confianza a veces es un poco infundada, señor Wright. Muy bien. Entonces veamos cuál fue el arma del crimen. Foto de hace 5 años. ¡Toma ya! Fíjense en esta foto. ¿Qué es esto? Pero si es Jack Hammer en lo alto de las escaleras. Orden en la sala. Si no hay silencio, suspenderé el juicio. Señor Wright. ¿Qué es todo esto? Esta foto es de hace 5 años. Por aquel entonces se produjo un accidente en Global Studios. Y esta foto ilustra dicho accidente. La historia no se filtró fuera del estudio. Ya que se mantuvo totalmente en secreto. ¿Qué tiene que ver eso con el caso que nos atañe? Señor Edgeworth. ¿Todavía no lo entiende? Ve al hombre caído de la foto. Ve como la valla le ha perforado el pecho. Perforado. ¿Qué? ¿Qué? Está diciendo que... Sí. Lo que ocurrió hace 5 años. ¡Ha vuelto a ocurrir! Señor Wright. Continúe. Son las 14.30 del día del crimen. El señor Básquez se encuentra con Jack Hammer frente a la caravana del estudio 2. Y entonces lo hace. Ella empuja al señor Hammer por las escaleras hacia la valla. Justo como el señor Hammer había hecho 5 años antes. Aunque no sabemos si a propósito o por accidente. En otras palabras. La víctima, el señor Hammer. Murió de la misma forma que la persona cuya muerte provocó. ¡Hace 5 años! Sí. Exacto. Irónico, ¿no? ¡Jo, jo! Muy creativo, señor Wright. No me vendría mal alguien como usted entre mis guionistas. ¿Niega que lo... Que lo que yo digo sea cierto? Señor Wright. Digamos por el interés de la discusión que Hammer murió en la caravana, como dije. Sin embargo, el cuerpo apareció en el estudio 1, ¿no? Y con el traje del magistrado malvado, nada menos. Insinuó que yo transporté el cuerpo hasta el estudio 1. Y que volví a la caravana todo ello durante un descanso de 15 minutos. ¿Cómo iba a deshacerme del cuerpo? El descanso de la reunión en la caravana duró 15 minutos. De 14.30 a 14.45. ¿Pudo Jack Hammer haber sido empujado por las escaleras hacia su muerte? ¿Y luego llevado el estudio 1 para vestirlo con su traje de magistrado malvado? ¡No hubo tiempo suficiente! Hmm... En efecto. ¿Y bien, señor Wright? ¿Cómo pudo haberse ocupado ella del cuerpo? No pudo. Un cuarto de hora es muy poco tiempo. ¿Lo ve? Ni siquiera yo puedo conseguir lo imposible. Por tanto, señor Wright... Yo no lo hice. ¿Estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Y si utilizó otra forma de transportar el cuerpo, en lugar de con sus manos? ¿Por ejemplo? De hecho, yo no tenía necesidad de hacerlo en 15 minutos. Y usted tuvo una manera de transportar el cuerpo. Interesante. Oigámosla. Señor Wright. Por favor, indíquenos cómo transportó el cuerpo. Furgoneta. ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Usted transportó el cuerpo al estudio 1. Y utilizó la furgoneta del estudio para hacerlo. Recuerde su testimonio. Después iba a haber un ensayo del... Utilizó la furgoneta para llevar al cuerpo al estudio 1. Después, antes de que todos llegasen, vistió el cadáver con el traje del magistrado. Un momento señor Wright, bueno un momento Wright No olvide que Salmanela conducía a la jurgoneta ¿Y si no que Salmanela fue cómplice de los hechos? Claro que sí Por supuesto, Salmanela tuvo que ser cómplice Alguien tuvo que meter el cuerpo en la jurgoneta y luego ponerle el traje Es imposible que ella pudiera haberlo hecho todo sola Además no olvide que tuvieron que deshacerse del traje en Samurai de Acero Tuvieron que hacerlo porque estaba cubierto por la sangre de Hammer Probablemente lo quemaron en ese pequeño incinerador Bien señora Vázquez, ¿debo continuar? No merece la pena, es usted más listo de lo que parece señor Wright Yo pierdo, usted gana, ha sido divertido ¿Yo gano? Bien, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué quiere que diga? ¿Eh? ¿He perdido? ¿O algo así? Eso acabo de decirlo Eh, espere, quiere decir que Deathbath, D-Basket ¿Entonces lo hizo usted? ¿Usted mató a Jackhammer? La ley de los puntitos, tío ¡Habla de una puta vez! ¿Quién sabe? ¿Eh? ¿Estás seguro de que lo hice? Señor Wright Nos hemos enfrentado para saber quién es más listo El resultado, usted ha demostrado que yo podría haber matado a Hammer Correcto Pero eso es solo una posibilidad Y probarla es otra cosa totalmente distinta Carece de pruebas irrefutables, señor Wright ¿Qué? 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 ¡Silencio! Señor Edgeworth, ¿sus reflexiones? Bueno, es tal y como dice la testigo Ciertamente parece bastante posible que ella lo hiciera Pero no hay ninguna prueba Edgeworth no está seguro ¿Y bien? He venido hoy aquí como testigo Si ya no tiene más preguntas, me marcho Uf, ¿y ahora qué hago? Testifique de nuevo, Basket Me gustaría pedirle que testifique de nuevo ¿Testificar de nuevo? Aprende a rendirse, señor Wright Piénselo ¿De qué serviría que yo testificase de nuevo? Solo pude repetir lo que ya he dicho La verdad, señor Wright Todo lo que tenía que decir, está dicho ¿De qué serviría volver a repetirlo? Me haría las mismas preguntas y obtendría las mismas respuestas No perdería el tiempo Maldición ¡Maldición! Llegar tan lejos y fallar Parece que ya no hay más preguntas Voy a poner punto final en el interrogatorio de la testigo La señorita de Baskia ¿Sí, señor Edward? Esperaba que se me ocurriera algo mientras protesto, su señoría Pero no Entiendo Muy bien ¡Protesto! ¡Su señoría! Solicito que la testigo declare de nuevo Usted es el fiscal, ¿no? ¿Por qué me acosa? ¿Soy su testigo? Solo quiero volver a oír su testimonio ¿Esto tiene algún sentido para usted, su señoría? No creo que vayamos a ganar nada por repetir los últimos minutos Señor Edward Yo tampoco le veo mucho sentido a decir que la señora Gaskett se repita ¿Sobre qué exactamente desea que testifique? Bueno, sí Efectivamente En verdad, yo, por consiguiente Eso es saber qué ocurrió después del descubrimiento del cuerpo ¿Después del descubrimiento del cuerpo? Muy bien Se ruega la testigo que testifique ante el tribunal sobre este tema ¿Por qué Edgeworth? ¿Quién sabe? Probablemente él también se ha dado cuenta de que ella es la culpable Pero, pero No fue el que dijo que siempre obtiene un veredicto de culpabilidad Después de todo Edgeworth Edgeworth no es malo Lo que pasa es que quiere saber O sea Claro que quiere meter a la cárcel a alguien Pero en el fondo quiere meter a la cárcel Pues Ha flipado Yo estaba con Sal y Oldbach La vigilante cuando encontramos el cadáver La ayudante también estaba allí Solo faltaba Powers Llamé inmediatamente a la policía Después apareció Powers La vigilante se puso muy nerviosa Apuntaba a Powers y gritaba ¡Ha sido él! Solicité no ser involucrada en la investigación Volví a la caravana para recuperar mi guión y las notas de producción Y me marché a casa No creo que este testimonio resuelva ningún misterio Señor Wright Su interrogatorio Muy bien Nick Estamos cerca Muy cerca Puede que ella se haga la dura Pero si consigues que se ponga nerviosa Seguro que se derrumbará Encuentra el elemento clave y arráncale la verdad Nick Eso es Vale La devolví a la caravana Tenemos que presionar Un momento Un momento Un momento El guión y sus notas de producción Sí, son bastante importantes No me habría hecho gracia que desaparecieran Supongo que no Presionar más Un segundo Uy, perdón No, no quería darle Pensaba que habían ido al estudio 1 para un ensayo ¿Por qué no llevo el guión y sus notas? Bueno, tenía la impresión de que no podríamos ensayar nada ¿Por qué? Bueno, con un cadáver allí ¿Quién podía pensar en ensayos después de eso? Ah, sí, entiendo Muy bien, señora Vázquez Continúe, por favor Su señoría Deseo protestar ante la última declaración de la testigo ¿Eh? Piénsenlo La señora Vázquez ha dicho que no llevo el guión porque no iba a haber ensayo ¿No ven lo que eso significa? Tuvo que estar al corriente del asesinato antes de ir al estudio 1 Puto Edgeworth, es que es el puto amo Es el fucking boss Orden en la sala Edgeworth Lo que acaba de decir es muy razonable Sin embargo, no consigo entender que pretende la acusación con esto ¿O está pensando en hacerse abogado defensor? Aprecio su preocupación, su señoría Pero deseo mantener mi postura a pesar de lo que opine la sala ¿Y bien, señora Vázquez? ¿Tiene una explicación? No puedo creer que Edgeworth esté ayudándome Así que la acusación está compinchada con la defensa ¿Qué tipo de tribunal es esto? Bueno, lo dijo la que tiene lazos con la fama O sea, la fama La mafia Es que no sé hablar, tío Estoy subnormal hoy Joder Me voy a echar Me voy a tirar por la ventana Me voy a hacer el harakini o algo Es que me perdía el honor no saber hablar esto Creo que me han malinterpretado Yo tenía un motivo excelente para pensar que no habría ningún ensayo Muy bien La testigo ha cambiado su declaración para reflejar este motivo Como Hammer estaba lesionado Y no podía hacer escenas de acción Me fui Presionar ¿Cómo se enteró de la lesión? ¿Cómo me enteré? Sal Él me lo dijo Sal, el director Tienes que encontrar algo para imputarla O todo lo que hemos hecho hasta ahora no servirá de nada Creo en ti, Nick Adelante Aquí presentamos La foto de Powers ¡Protesto! Uy, qué gallo Qué gallo me ha salido ahí, ¿no? ¡Joder! ¿Sabía que Hammer estaba lesionado? ¿No le pareció un poco raro? O sea, era el samurái de acero el que estaba lesionado Era Will Powers ¿Qué? Señor Wright Explíquese Sí, el señor Hammer arrastra la pierna en esta foto Pero es porque intentaba hacerse pasar por Powers ¿Hacerse pasar? Una persona resultó lesionada en el ensayo de esa mañana Esa persona fue el señor Powers No el señor Hammer ¿Por qué pensó que el señor Hammer estaba lesionado? Ya le he dicho que no me lo había dicho Que me lo había dicho Sal Eso es Debió de equivocarse Lo dudó Como siempre, el ser humano echó de la culpa a los demás El señor Manela estuvo en el ensayo de esta mañana Sabía perfectamente que el lesionado era el señor Powers Estuvo presente cuando pasó ¿Por qué iba a darle un nombre equivocado? Señora Vázquez Vio a Hammer cojeando En realidad el señor Manela no le dijo nada Vio a Hammer cojeando con sus propios ojos Sí, pero... ¿El lesionado no era el señor Powers? Sí, pero recuerde El señor Hammer también arrastraba la pierna Estaba haciéndose pasar por el señor Powers ¿Y cuándo se produjo esto? Bueno, seguramente después de haberse puesto el traje de Samurai de Acero Y de haber ido al estudio 2 Donde fue asesinado Exacto Señora Vázquez Se encontró con él, ¿verdad? Vio al Samurai de Acero cojeando Solo que el que iba dentro del traje de Samurai era el señor Hammer Por eso se equivocó Por eso pensó que el que se había lesionado esta mañana Esa mañana había sido el señor Hammer ¡Qué perra! Orden en la sala Silencio Testigo ¿Puedes refutar esa acusación? Creo que entra en el modo Super Saiyan A ver Sí, a ver cómo te libras de esta, Vázquez Muy bien Ah, no Tengo una pregunta para usted ¿Por qué de los auténticos asesinos son tan obstinados? ¿Por qué iba a querer matar al señor Hammer? Sí, atravesaba una etapa difícil Pero era una estrella Yo no obtendría ningún beneficio con su muerte Ninguno Sí, necesitaríamos un motivo ¿Por qué iba a querer matar a la víctima? Si hay algún motivo, este tribunal lo desconoce ¿La defensa tiene algo que decir al respecto? En otras palabras ¿Puede demostrar que ella ha tenido un motivo? Claro que puedo probarlo Vale Tengo una prueba y voy a mostrársela He aquí la prueba del móvil de la señora Vázquez La foto de hace 5 años Esta es mi prueba Esta es la foto de antes Esta foto revela el móvil de este asesinato Estoy en lo cierto, ¿verdad señora Vázquez? Hace 5 años El señor Hammer estaba en su momento de gloria Gracias a D. Vázquez Se ocultó un terrible accidente Damas y caballeros Si el caso que hoy nos atañe Comenzó ese día ¡Hace 5 años! Paradójicamente Ese desgraciado evento precipitó la caída del señor Hammer Su caída del estrellato La culpabilidad era una pesada losa No hay duda Sin embargo Usted D. Vázquez utilizó al señor Hammer Hizo que trabajase para usted por un salario miserable Lo que nos lleva hasta la actualidad Al último papel de Hammer en la serie Sí, sin lugar a dudas Era una vergüenza constante para la antigua estrella Un momento señor Wright Estamos buscando motivos Pero usted solo ha hablado sobre el señor Hammer Casi parece como si Como si Hammer hubiera matado a D. Vázquez Y no al contrario ¿Qué motivo podría tener la señora Vázquez? Sí, tiene razón Según lo que usted dice Yo no tendría motivos para matar a Hammer Era una buena fuente de ingresos para mí Y yo nunca me deshago de los hombres útiles Es una de mis normas Señor Wright Por favor, explica el móvil de la señora Vázquez Para este asesinato No tenía motivos No tenía motivos, su señoría ¿Cómo? Era el señor Hammer El que estaba loco de ira Lo único que hizo la señora Vázquez Fue empujarlo En legítima defensa ¿Cómo? Es muy simple El señor Hammer quería matar a la señora Vázquez ¿Qué? ¿Qué? Su señoría Jack Hammer drogó al señor Powers con sonríferos Jack Hammer entró en el camerino Y robó el traje del samurái acero Jack Hammer se puso el traje Para hacer que el vigilante La vigilante, perdón Freyese que era Powers Después Jack Hammer fue hasta la caravana ¿Y para qué? Me preguntarán Para matar a D. Vázquez Que se había aprovechado de él Durante todos estos años Ya ha roto su pipa Así que usted lo mató, ¿verdad? Sí Soy culpable Fui yo Que alguien pida una ambulancia Hay sangre por todas partes Es demasiado tarde Ah, señora Vázquez ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? Manuel se cayó desde las escaleras de la caravana Eso lo de hace cinco años Manuel, Manuel Señora Vázquez, por favor, cálmese No, no Pero cómo Ha sido un accidente El señor Hammer estaba haciendo una escena de acción No, Manuel No lo toques, señora Vázquez No te mueras, por favor ¿Ves? Ya decía yo que era Había Roce Frotamiento Había Frotar Había Frotar velcro Entre esos dos He perdido Una vez más No, no, no No, no No, no No, no 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 Señor Redsburg ¿Dónde está D. Vázquez? En la sala de esperanza, señoría Tan serena y tranquila como siempre ¿Dónde está D. Vázquez? ¿Dónde está D. Vázquez? A ver Fiesta en la piscina, eso es todo, se levanta la sesión. 20 de octubre, 13-12, tribunal del distrito, sala de acusados número 3. Mostramos prueba, camino a la gloria. Y yo también, porque no me apetece ir, vamos al estudio 1, al estudio 2, a la sala de estar, al camerino, tal, tal, que da más vueltas que un Beyblade, no me jodas. Hacemos el día de la gloria. Sólo es el día de hoy... 30 de octubre. Sí. No lo sé... No me pierdes la oportunidad de regotearte, ¿verdad? No me pierdes la oportunidad de regotearte, ¿verdad? ¿Te visitas de Oro? ¿Ahora? ¿Que te hagas? ¿Tú eres? ¿Que es tu padre? ¿Te hagas tus amigos? ¿Verdad? por ahora supongo que así Incluso no lo dejas ver con el Perú Pero no tealtes, no tealtes pero lo tuyo es cuando teces, no tealtra ¿se reportera si te dan escondiendo? ¿Cómo dijo mi de la Unión? ¿Verdad? No te preocupes El Perú El Perú Pongo que esto es muy pronto Comenta ¿Cómo? El Perú Chico Hoy pone la nueva serie ¿Quieres de verla conmigo verdad? ¿Quieres de verla conmigo ¿Verdad? Un tío haciendo de protagonista De una serie que se llama La princesa rosa Creo que me alegro de no poder verlo Con el pelo en pecho siendo la princesa rosa Una princesa de pelo en pecho Eso estaría bien No estaría bien, sería traumático Pero sería gracioso a la vez Se añadió un nuevo episodio El caso del adiós Guardar los progresos Bueno, pues nada, espero que os haya gustado Dadle a like, favoritos, suscribiros Comentad todo lo que queráis Compartid nuestros videos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares Seguidnos en todas las redes sociales Muchas gracias por todo y hasta otra Cés felices Cés